La feria consiste en dar a conocer las diferentes disciplinas deportivas que se tienen en la ciudad de Quetzaltenango. Alumnos de diferentes establecimientos llegaron a las instalaciones del complejo deportivo para conocer las disciplinas. Pues este festival deportivo fue creado inicialmente para que todos los estudiantes del sector público y privado puedan verificar que efectivamente no solamente existe en nuestro departamento de fútbol y baloncesto, sino que tenemos alrededor de 29 disciplinas deportivas las cuales ellos pueden practicar. Hoy por hoy tenemos 17 municipios desde el departamento y tenemos 15 asociaciones deportivas. Estas son las diferentes disciplinas que se dieron a conocer en esta feria. Pues las disciplinas tenemos una bonita variedad, gracias a ellos tenemos la participación de teatrón, béisbol, softball, natación, patinaje, ajedrez, esgrima, levantamiento de pesas, luchas etcétera. Y aparte pues tenemos la presencia también de los 17 municipios de aquí del departamento. Los organizadores pensaron esta fecha para realizar este evento. Sí, es la primera vez del año que se realiza y el día de mañana tenemos ya la feria pero ya la municipal de aquí de Quetzaltenango. Debido a que el día de mañana también se realizarán actividades similares, los organizadores hacen la invitación al pueblo quetzalteco a que pueda participar. Pues una invitación abierta para todos, vamos a estarlos esperando el día de mañana acá en el complejo deportivo a partir de las 8 de la mañana para que puedan y puedan verificar que efectivamente tenemos 29 disciplinas deportivas las cuales se pueden acercar aquí al complejo deportivo, la CDAG, para poder practicar. Para el segmento deportivo de primera línea, la verdad de los hechos informa Avner Kolob. ¡Gracias!